En este vídeo voy a aplicar el mejor método para dividir entre 3 cifras Mirad, el primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor Como es el número 510, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 510 el 249, también 3 cifras, es menor por consiguiente tenemos que cortar o separar 4 cifras Ahora sí, el 2499 es el primer número mayor que 510 A continuación vamos a tapar las dos cifras de la derecha del divisor el 0 y el 1, la unidad y la decena De tal forma que en esta división la cifra de referencia más importante va a ser el 5, la centena la que está junto a este ángulo recto Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar las dos cifras de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo O sea, tapamos este 9, la unidad, y el otro 9, la decena Vamos a hacerlo, tapamos y tapamos Ya decimos, de la tabla del 5 de este número tan importante que tenemos como referencia cuyo resultado se aproxima 24 a este número que ha quedado destapado o al descubierto va a ser 5 por 4, 20 Pues bien, el 4 lo escribimos aquí en el cociente Y ahora lo vamos a multiplicar por 510 Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar a 2499 al número que hemos cortado en el dividendo Pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza sin escribir el sustraendo 4 por 0 es 0 Ya decimos, hasta 9 o para 9 9 diremos hasta para porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo se dirá una palabra u otra Imaginaros que es una escalera y queremos saber el número de escalones o perdaños que tenemos que subir Desde el sustraendo, que no lo vamos a escribir, repito, hasta el minuendo Desde el número de la parte inferior hasta el número de la parte superior Os recuerdo que estamos restando 4 por 0 es 0 Todavía no hemos subido ningún escalón o perdaños Y tenemos que subir hasta el número 9 ¿Cuántos escalones o perdaños subimos? 9 4 por 1 es 4 Hasta 9 o para 9, 5 El 4 no se cuenta 5, 6, 7, 8 y 9 Subimos 5 escalones o perdaños Seguimos Ahora, 4 por 5 es 20 Hasta 24, para 24 es 4, el 20 no se cuenta 21, 22, 23, 24 Tenemos que subir 4 escalones o perdaños A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 8 Que lo colocamos a la derecha del 459 Aquí Ahora terminamos tapando nuevamente Vamos a tapar el 8 y el 9 La unidad y la decena Y el 10, unidad y decena del divisor Y lo mismo La tabla del 5 cuyos resultados se aproximen o sea igual a 45 5 por 9, 45 Pues bien, el 9 lo escribimos aquí en el cociente Y ahora decimos 9 por 0 es 0 Hasta 8 o para 8 8 escalones que tenemos que subir Ya que no habíamos subido ninguno Estábamos en el 0 9 por 1 es 9 Hasta 9 o para 9 0 no tenemos que subir Ningún escalón o perdaños Estamos en el número 9 Y ahora, 9 por 5 es 45 Hasta 45, para 45, 0 No tenemos que subir ningún escalón o perdaños Estamos en el número 45 Y hemos terminado Con lo cual, el cociente o solución de esta división es 49 Y de resto residuos nos ha dado 8 Decir que el resto tiene que ser menor que el divisor También decir que el hecho de tapar las cifras se hace al principio Cuando estáis aprendiendo el mecanismo Ya que, una vez aprendido el mecanismo No será necesario tapar ninguna cifra Ni, por supuesto, contar con los dedos Pues bien, si el vídeo te ha ayudado Suscríbete al canal Haciendo clic en el símbolo de la raíz cuadrada de 64 Dale a me gusta y compártelo Muchas gracias y un cordial saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!